Vamos a iniciar de una manera especial para que ustedes vienen a bailar. Quiero iniciar con la primera grabación y de esta manera queremos recordar una de las grabaciones tan lindas y hermosas que trajéramos de allá, del lugar de donde provenimos. Una grabación que voy a dedicar con bastante cariño para todos aquellos inmigrantes que emigramos con un chingo de sueños, dejando familia, dejando amigos, dejando recuerdos para llegar a ese país y buscar un mejor futuro. ¡Qué bonita grabación la voy a recordar a ustedes para que se lo lleven el día de hoy y estoy seguro que les va a encantar! ¡Vamos a bailar, no, mira! Estoy seguro que esta noche se lo va a gozar y le va a encantar, se llama y nos dice ¡La cumbia del inmigrante! ¡Cumbia! ¡Suéltalo para mí! ¡Pero quiero que agarre parejita con esa linda rola, mire! ¡Nos trajimos sueños! ¡Nos trajimos! ¡Nada más y nada menos! ¡Nos trajimos! Muchos, pero muchos deseos de salir adelante, ¡ определí, disfruta con esa linda rola! Para todos los inmigrantes que viajan por la corona, ¡Baile, baile, baile! Venga pa' toda la banda, Cholos, mira Chol, 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 Chol Dice, perdóname, madre mía, perdóname por mi vida Chola soy y siempre seré Cholos de Blu es toda la perra vida Hasta que la puerta lo decida Cami Gardalito, El Marraza, El Cielo Lino Boy, Topu, Pel y Domi Nui Diki, Pachuco, Chops, Spooky, Tímido Versace, Papá Gigante Chino, Buda, Zafari y siempre Cholote del Grupo Soldados de la 42 Toda la quinta avenida, Gran Familia, Los Niños, Malotes Y el Perro Toda la banda Toda la banda Y ahora sí Dos, dos, dos Vamos a ver 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 La mejor organización hicimos El Chavarro Para el famoso Kevin Donnie Boy Melico Miguel, el pequeño Sosa y el mismo Jordan Borro, Jonathan Bueno, Ángel César Ryan El Chavarro de las Nuestras y el pequeño Batito Juanito El Xavi de México Marihuana Y las Belicotas Y las Belicotas Que va de que va Che, 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 linda Van a empezar para la Bélica Belén La pequeña En tu corazón Fanny La hermosa dulce La pequeña Elí Hey 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 Mimi, Stevie Messi El vaso de Adobraya Va dedicado para Miguelito Percho, Chucho, Chino Batito, Otsi Puro Relino Puro Relino Que bonita Rola Nos trajimos bastantes recuerdos Lara Dice de México Hoy presente Hola TNB Esta noche fue junio El Cumbia Que nos escuchan Dejamos Bélicitos Esta noche va al barco y lechitas Lovia Yusufo El Blancho Este bombón Seguen que ya Correa Lo que más represente Patito Es Oscar Viejo Marés Esa Pachunque Estrellita Graña Loco Y los que faltaron Toda la TNB Pura TNB Pura TNB Pura TNB Que bonita rola mira Que el mar de mi juan De las flores Busca Dicen el marajito, el señor amo a pescadito Esta noche llegaron sus papacitos los bons sabores Ya presentas el papi de papis el famoso band Cuadito tigre Las estrellotas del éxito Las estrellotas del éxito La, 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 la Somos como chicas Los básicos, los dragas, borrachos, marihuanos Unos seis, siete presentes, ya llegamos Unos cincuenta y dos reina Gran familia mexicana, el cholón desde donde aquí estamos Así nos llamamos para el famoso tofu Pikachu Es de Pachuco Topi Wix Pelichocino Con especial panzago en el mundo del gigante Tímido chingalo, little boy Spooky diabrito El ripito al lavador de los cigüeyos Unos de gente Gran familia Unos de los bebés Vamos a bailar y nos tenemos a rola ¡Guapo Finlando! .. Serbia ¡El 14 de Astoria! ¡ państue de los que! 13 de Astoria Somos y seremos Entre gotas del éxito Como siempre reinaremos Los Reyes del más difícil jaz Lo dice Jeyeni Greenwood Son Rectar con 40 miligramos, BCPJ que en sombra USA, Andrés Dreamer Capulista, Sonny Miki en superior Ray Janey, esta noche para Macao, y Diamante Slim, Santillo Tequila Manito DJ Conti, Chambelé, Nova Sinky Sucio, Brice y Yayo, Alejandro, Juan Especial Salvelle, Juan Especial Maríos Chino Flaco Swat, Junior Memo Vix, Tímido, Fanny A, Unas Putas Estrellotas Verán, El Cumpleo es El Chino, Estrellotas El Éxito, Pati, 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 Sabor, Somos hijos de Dios, pero guíanse el odio, Puros venenosos del sabor llegaron a Missa y How, esta noche para Luisito, Ernito, Jason, Sicario, Kevin, Yerzy, Gaeta, El Mar, Chicana, Vicky, La Venenosa, Lini, Kimberly La Pecaya, China, Missa y How La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Estrellotas del éxito Chile, Lipón y Vitero Llegaron todos los fondos Y en fin Va para el pato el Vicky Hipotriz, Oje, Clon Vamos a salsa Y en fin Lucky Mario Ah, por fin Sube, le sube, le ju Va con sabor Dice Buscar Cuando los pintores nos íbamos de la calle, nos conocimos, una conversación hicimos 2009 seguimos haciendo historias, coyotas del éxito Reyes del bandito imperio Jorge Judy Casillo, Príncipe del Terce Emilio Bravo, Juanito, Sombra, USA Lady Mepulguita, Silver King Andrés Superior, J.K. Tony Falchón, Cruzito, Blue Dede, M.O.S.P. Este es Chamele, Junior, Varela, Manito, Llega, Cora, Muño Sino, Gio, Chamaco, Tomi Santillo, Capulito, Dolby, Quilloba, Cienki Divido, Ezequiel, Yadu Camarón Sí, Flachito, Leo Sucio, Chuy, Rosas, Testor, Los Andos se faltaron Buenas estrellotas, lo dice el famoso chino que está con nosotros En ese lindo programa donde apenas estamos iniciando